El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que entre los meses de enero y agosto de este año se registraron 12.409 casos de violencia intrafamiliar en contra de los hombres. Durante los primeros ocho meses del año 2017 se denunciaron 11.891 casos, lo que representa un aumento de 518 en los casos de violencia contra niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Los departamentos en los que se han registrado de los mayores agresiones en contra de esta población son Cundinamarca, Valle del Cauca y Tolima. Frente a la violencia de pareja se dice que disminuyó un 0.2% al pasar de 4.624 casos en el 2017 a 4.416 en el 2018. El mes de mayo fue el mes en el que más se agredieron a los hombres, con 1.643 casos, seguido de abril con 1.628 y marzo con 1.617.